El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esta semana arranca con el reparto de apoyos económicos para los programas. Jóvenes Construyendo el Futuro, las pensiones para el adulto mayor y para los discapacitados. Este jueves iniciará en Naucalpan, Estado de México, con la entrega de las becas para los jóvenes que se incorporarán laboralmente a alguna empresa incorporada al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El viernes viaja a Tlapa, Guerrero, para la entrega de los 1.274 pesos mensuales. Para los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Finanzas Hacienda Última Plan para centralizar compras del gobierno federal y el domingo termina en el Valle de Chalco, Estado de México, donde entregará las pensiones universales para los adultos mayores a partir de los 68 años. Hace dos semanas, los delegados federales comentaron que el censo del bienestar, por el que se elabora el padrón de los beneficiarios, tenía un avance de poco más del 50%. Gracias por ver el video.